¿Has pensado en irte a vivir a Andorra o no? No. Yo escuché en un vídeo que opinaba lo contrario. Obviamente estaría de puta madre económicamente, pero socialmente es... ¿Validas el discurso político de tus compañeros de profesión que sí que se van allí? Si fuese un ser inerte que no siente ni padece, me iría sin pensarlo.